Y este video es patrocinado por Darí Ángeles Tour 2017 Compañía Anónima, donde cada viaje es una aventura. Moda Vela, te trae lo mejor para que luzcas fabulosa. Moda Vela, te trae lo mejor para que luzcas fabulosa. Son aproximadamente 7 de la mañana. Está súper clarito, soleado, un agua bien cristalina, divino para venir. Así que vengan a Venezuela, vengan a conocer el Parque Nacional Morrocoy. Cayosal es una de las pocas playas que se encuentra dentro del Parque Nacional Morrocoy en el sector insular norte. Podemos llegar a Cayosal. Para llegar hasta acá es de la misma manera que les expliqué en el video anterior. Aquí les dejo el link para que vayan. Es autopista regional del centro. Luego tomas la vía que va a sentido occidente hasta Falcón. Al llegar al pueblo de Chichiribiche agarras los peñeros que van hacia Cayosal. Está aproximadamente a 10 minutos del pueblo. ¿Qué ver en Cayosal? Este Cayo queda aproximadamente 10 minutos desde el embarcadero de Chichiribiche, como les dije anteriormente. Posee una laguna interna conocida como Agua Salobre, de ahí es donde debe su nombre. Es un área con capacidad para 364 carpas y 1.820 personas aproximadamente. Ofrece servicios sanitarios, 5 cafetines, espacios recreativos, demarcados para camping, un puesto de vigilancia, puesto de guardaparques y primeros auxilios. Y además es uno de los pocos cayos que te permite pernoctar. Aquí grabando desde Cayosal. Por si ustedes no se dan cuenta, miren lo hermosa que es esta plaza. Estas hermosas palmeras. Estas hermosas playas, súper cristalinas. Una riquísima, ideal para los niños, para los que vengan en familia, los invito a que vengan. Aquí pueden nadar y los niños pues tranquilos y en sus manos. Lo único que sí les voy a aconsejar, por favor, que toda su basura que ustedes traigan, por favor llévensela, no la dejen botada aquí. Recuerden que nosotros somos los únicos que tenemos que cuidar nuestras cosas, cuidar nuestro parque. Si nosotros nos cuidamos nuestro parque, pues nadie lo va a hacer por nosotros. Así que, a ser más ecologistas y a cuidar nuestro parque, a no tirar basura en la playa, por favor. Gracias. Y aquí nos encontramos en Cayosal con unos amigos, clientes de Dariangeles Tour 2017. ¿Ellos son? ¿Sus nombres? José Hurtado. Carmen. Yuleisi. Luis, Luis. Cuéntenme, ¿qué les ha parecido hasta ahora este Cayosal, este paisaje tan hermoso que tenemos aquí en Venezuela? Excelente. Fantástico. Fuloso. Lo mejor vea con Katy. Mira, quien quiera conocer el paraíso, que venga a Venezuela y que venga Cayosal con esta señora. Lo mejor. Con Katy. Comentado. ¿Y qué recomendación le darían ustedes a todas esas personas, bien sea del extranjero o de aquí, de Venezuela, que quieran venir a visitar nuestro país? Mira, de verdad que el apoyo a la diversidad de la fauna, cada quien que traiga su bolsita, porque la tienen cuidadita. La playa está hermosa, como pueden ver. Aquí todo el mundo colabora. La señora desde que llegamos, atenta. No fallen. Ella es el tour. Con Darian, Darian el tour 2017. Es muy buena, es muy buena. Y siguen a través de sus redes sociales. En las redes sociales estamos ahí. Tenemos Darian el tour 2017 en Instagram, Facebook, igual Darian el tour 2017. Así es, de TikTok todavía estamos ahí, pero llegamos al barrio. Bueno, ahí va, pero no importa, pero es lo mejor. Gracias, gracias. Y aparte de poder recomendar a mi empresa algún consejo que quieran sobre el mantenimiento de las playas, sobre lo que ustedes quieran hablar, sonidos. Mira, yo considero que más allá de lo que ya sabemos, el cuidado de las playas y todo esto, yo creo que es conocer. Conocer Venezuela ha sido lo mejor que nos ha pasado. Hoy nos arriesgamos con esto y la hemos pasado buenísimo, conociendo una playa distinta. De lo mejor que tiene el mundo en playas, Venezuela está entre los primeros y esto es prueba de eso. Exactamente. Cayo está en lo mejor. Y esa es la idea de este canal que tengo, se llama Cati de Viajes, aparte de la empresa de Darian el tour 2017, es dar a conocer nuestro país. Yo sé que empecé con mis videos, fue en Alemania, pero cuando llegué acá lo primero que dije fue, tengo que venir a las playas de Venezuela y grabar allá porque es lo mejor que hay. Eso es belleza, o sea, además de la calidad humana que hay, del trato con las personas que integran, que trabajan acá en El Cayo. ¿Cómo han sentido eso ustedes, el trato del personal que trabaja aquí? No es mentiroso, todo muy cuidado, limpio, de verdad, muy bien. Maravilloso. Bueno, yo no me quejo, me han dado 70 masajes gratis, he probado ostras. Gratis, gratis, mantras. ¿Todo muy bueno? O sea, ¿quién se queja? No, nadie, por supuesto. Gracias. Muchísimas gracias por su participación. A ti, a ti. Y pues tienen redes sociales también, ustedes en Instagram que quieran mencionar. mira nosotros somos unos locos y se los pasamos después bueno y aquí me encuentro con la señora guberna y nos encontramos en este hermoso callo como ya les he mencionado anteriormente cuéntenme qué les ha parecido hasta ahora esta playa tan hermosa del parque nacional morroco es muy buena se las recomiendo más que todas las personas que tienen niños pequeños buenísimas bueno nada buenísima excelente que les ha parecido el trato con respecto al personal que trabaja todo el personal desde el ancho de rosa todo es muy bueno y qué mensajes darían para todas aquellas personas que quieran venir a la ciudad de papaya que vengan que venezuela tiene partes demasiado bonitas y interesantes ahora es que hay callos también no solamente hay como cinco más algo así me comentaste y qué bueno si tienen la oportunidad que la aprovechen pero sólo cinco más hay muchísimas muchísimas no recuerdo creo que hay como 19 callos mal no recuerdo creo que hasta más todos son igual de hermosos cada uno tiene un color de playa diferente vale la pena venir a visitar nuestro país invitamos a todas esas personas extranjeros nacionales a todas aquellas que quieran venir a visitar nuestro país que venga que aquí si hay turismo eso es verdad no solamente eso también como opinión puede ayudar a conservar cuando vengan recuerden llevarse su basura no dejar la basura aquí para que los futuros también a aprovechar este hermoso paisaje bien excelente bueno muchísimas gracias señoras y bueno y aquí me encuentro con mi amiga de mi areval cuénteme señora Leni que le ha parecido este parte este callo específicamente bueno hasta ahorita excelente para los niños los niños disfrutan muchísimo porque el agua es súper bajita y es súper rica y les encanta a los niños les encanta sí sí esta playa es excelente para las personas que vienen y familias es buenísima y ahí está la música es bello además de los vendedores un éxito eso es lo mejor de los vendedores qué tal le ha parecido el trato de las personas que trabajan mira te tratan con respeto con educación con humildad por sobre todas las cosas es un trato que de verdad no lo recibe en ningún lado así somos nosotros los venezolanos muy receptivos con las personas y qué recomendación nos haría usted para esas personas que quieren venir a visitar nuestras playas bueno que no se lo pierdan que busquen la oportunidad de contactar algún como se le dice algún operador turístico les recomiendo a Katy es excelente ha estado súper pendiente de nosotros no nos ha abandonado nos viene a dar puertas como si fuéramos sus hijos te les recomiendo ella dice eso porque yo tengo una empresa que se llama Daria Angeles Tour 2017 que es la que yo patrocinio nombro siempre como mis patrocinadoras aquí si efectivamente eso es lo que tenemos que hacer pues buscar las agencias de viajes que nos traigan así apoyamos a todo el turismo a toda la actividad turística que nos traigan a conocer estas hermosas playas de nuestro país exacto y además de eso te recomiendo también otras que en el aspecto ecológico que diría usted en la parte de conservación del ambiente bueno, o sea, ejemplo, si van a venir, van a comer acá, no echar basura, no se rasquen por tomar cuidadosamente y todo con tranquilidad, con armonía, sin desastre, cuidar el ambiente, cuidar las playas y podemos siempre poder disfrutar de ellas exactamente, así mismo es, así que ya saben, llegan a Callosal pero con conciencia recomendada exacto, con conciencia de cuidar nuestro ambiente para que futuras generaciones nos puedan aprovechar exacto muchísimas gracias señora Jenny tenemos aceite de coco, para broncearse, para el cabello, para la gastriz, para la batería, para la cirugía, para la pestaña, para la fea, para la verga sala, aceptamos telecuro Samsung, iPhone, pantalla partida, YouTube, en Teclañapes, colombiano, cadena de oro, flaca, arroz, 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 mantequilla, azúcar, leche, café, todas las zapatas están calentas, telecomunicaciones, bicicletas, 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 arroz, ricos y champaña, seguido por el popular maracucho, vendedor la estrella número 1 de Callosal así es, invitando a la gente a venir a pasear, a conocer nuestro país claro que sí la capilla de la virgen del valle es una de las pocas edificaciones que se encuentran dentro del parque nacional morrocoy específicamente aquí en Callosal la devoción por esta virgen la trajeron unos margariteños en los años 1800 quienes se radicaron en estilotes cuando no era parque nacional la escultura de la virgen que se encuentra dentro de esta capilla fue construida por una creyente en los años 1966 ustedes ven ahí al fondo es una laguna de sal natural aquí en Callosal, por eso es que se llama Callosal por esa laguna que ustedes ven ahí al fondo aquí viene la gente, sobre todo si quieren hacerse curativos naturales con sales, minerales pueden venir aquí a Callosal hay barro hay sal bastante y eso es energía positiva y eso es salud para todo nuestro cuerpo ¿me imaginan venir a una playa así paradisíaca como las de Venezuela aquí en el parque nacional morrocoy? y venir y respirar ese aire de pura naturaleza contacto con la naturaleza y ese relax y ese contacto directo eso es lo que estoy sintiendo yo en este momento la brisa, mi ropa es indescriptible lo que yo les pueda decir en este video tienen que venir de verdad a visitar aquí Callosal esto es hermoso la paz, la tranquilidad, el relax que se siente aquí es espectacular de este lado está la laguna de sal que es esa que ustedes ven al fondo y del lado allá que vamos a ir ahorita hay una playa eso es un callo y es espectacular el agua es turquesa como les dije es súper bonita es espectacular simplemente vengan a visitar, conocer nuestro país y los extranjeros que quieran venir bienvenidos sean yo, Katy, de viaje los invito a que vengan a conocer mi país el jacuzzi natural es una parte de este callo que por su pequeña corriente o corriente muy leve y pequeñas olas asemejan a un jacuzzi artificial pero en este caso es natural en la playa ¿no? donde revientan las olas y hace como unas pequeñas onditas que tú te asume miren el agua también clarita que se siente aquí este es el jacuzzi natural que está en Callosal miren esto miren esto que paz que tranquilidad hay me imagino que ustedes se estarán preguntando por qué razón me están viendo hoy con un traje de baño y la otra vez con otro traje de baño todos en el mismo Callosal es porque este vídeo está siendo grabado en dos días diferentes por esa razón es que hoy tengo un traje de baño y la otra vez tenía otro traje de baño y este traje de baño es cortesía de mi mamá Gisela, valga las cuñas este traje de baño es tan hermoso que ella me ha hecho luciéndolos aquí en Callosal, en Morrocoy Parque Nacional Morrocoy, Venezuela y ya yo en otros vídeos yo les había hablado sobre Callos Muertos que también pertenece al Parque Nacional Morrocoy se los voy a dejar aquí arriba el link para que entren en él y vean el vídeo que hice sobre Callos Muertos que también se encuentra en este Parque Nacional Morrocoy donde comer en Callosal en este callo podrán observar diversos establecimientos como el que están viendo en el vídeo donde pueden adquirir platos típicos del mar también van a ver algunos kioquitos donde vendan bebidas alcohólicas y no alcohólicas además de las exquisiteces del mar el pollo es otro de los platos más buscados aquí sobre todo para las personas que son alérgicas al pescado que cantas por donde quieras vamos a olvidar cantando para cantar de Venezuela la tierra que para el mar la tierra que para el mar y no peor donde quieras de estos que arriesgan la vida tan solo para defenderla como lo hizo Bolívar el que el libertador fuera quien no acapa la espada o defender nuestra tierra nosotros que no podemos hacerlo como lo hiciera vamos a hacerlo cantando pero con voz artanera que retombe los caminos que recorran la frontera va a sentir su serenata y sentir nuestra bandera ya que de muy pequeños los recorren con las penas amárquenla y sentirla y amárquenla y amárquenla y amárquenla y amárquenla y con esa música venezolana y esas imágenes de Cayo Sal me despido de ustedes no sin antes recordarle que por favor se suscriban a mi canal de YouTube comenten aquí abajo denle like compartanlo hagan lo que quieran comanse una arepa y nos vemos en el próximo video chus au bida sin chao good bye y este video fue patrocinado por Dariangeles Tour 2017 compañía anónima donde cada viaje es una aventura moda vela te trae lo mejor para que luzcas fabulosa